Música Muchas gracias por venir a esta cena internacional Como he dicho en la misa, no somos profesionales Nos vemos con un poco de cariño, con mucha honra aquí a la Universidad del Calvario Y a los que también os unís a esta parroquia Y esperemos que paséis un buen momento Yo que bendecí la mesa, los alimentos Y luego como esta fiesta la han preparado Las coordinadoras de la Adoración Perpetua Porque se va a pagar el estandarte Que ya también nos dirigen las palabras Que el Señor bendiga estos alimentos Que bendiga a los hermanos que nos han preparado Que bendiga a nuestras familias Que bendiga nuestros corazones, nuestros trabajos Nuestros sufrimientos Y que nos den la felicidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y que el Señor bendiga estos alimentos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buen provecho y muchas gracias Gracias Muy buenas noches a todos En primer lugar de todo corazón Muchísimas gracias por estar aquí Todos los que estáis aquí Habéis contribuido a que este estandarte Que se ha hecho, imagino Que lo habéis visto todos Y si no en la capilla del Sagrario Entonces, os doy las gracias de todo corazón Por contribuir a ese estandarte Que no es motivo de vanidad Para dar a conocer A toda Marbella y a los alrededores En esta bendita parroquia Hay adoración al Santísimo Que es un gran regalo de Dios Y este estandarte Como os digo, no es un estandarte Tiene su historia Fuimos, hablamos con el hermano mayor De la Sagrario de la Sagrada de Marbella A ver que nos recomendaban Y nos dijo que iba a margar con nosotros Que tenía un par de bordadores Para bordar el estandarte Y ahora, mi amiga de honor Y compañera Va a decir Paso Pues, lo que pasó fue que En realidad Fueron las esclavas del Santísimo Sacramento Del Ferrol Que casi está lejos Pero eran anilas Y se brindaron a bordarnos Este estandarte Bajo la vocación del Santísimo Y frente a él Entonces Lo han hecho Con muchísimo cariño Lo han hecho Frente al Santísimo Y esperamos que Nos empague a todos Este estandarte Para hacernos adoradores Y poder Ser privilegiados De las gracias Y los milagros Que el Santísimo Nos da a todos Ojalá esta noche Salga algún adorador más De aquí Y lo compro Él Y si me gustaría Rezar un Padre Nuestro Entre todos Por estas Monjas Que son esclavas Entre los santísimos Me oye a Dios Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hábase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y nos dejes caer En la tentación Y líbranos De la mal Amén Y todos a comer Y que pasemos Una buena noche Gracias 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 Bueno y ahora Para reforzar un poquito Lo que estamos comiendo Tenemos una actuación A mí me encanta Es un arpa Que va a tocar Musica típica de Paraguay Y es un interperje Muy conocido Ya es todo Otra vez De aquí De verdad Que va a tocar Ese llama Aceso Un fuerte aplauso Por favor Para las personas Que va a tocar Coincuencia ¡Gracias! 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 Muchas gracias Bueno trae la magnífica actuación del texto y se te da un puente abrazo Sasha y su múltiple Sergio, va a cantar para todos nosotros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Siguiente 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 Regalo ¡Siguiente ¡Siguiente Buenas noches ¡Siguiente 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 ¡Siguiente